¿Qué tal? Soy Pacheco y esto es de Haciendas y Leyendas. ¡Acompáñenme! 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 ¡Tiempo de la guerra! Entonces, yo creo que fue una restablección, ¿le parece si hacemos un recorrido por la hacienda? ¡Vamos recorriendo! ¿Me invita? Claro que sí. ¿A dónde vamos primero? Si quieres, vamos a las caballerizas. Vamos a las caballerizas. Vamos para adentro. Venga. Mire, aquí eran las caballerizas. De aquí le sacaban el caballo al patrón, le llevaban al corredor, ahí es donde está la entrada, y el que lo acompañaba, que era mi padre, le ponía hasta las escuelas. Le tenía que hincar en un pie y en otro, ponerlo para que el rico subiera al pie y le pusiera a la escuela. Y ya se subió el de... Y él en otro caballo y otros cuatro, para acompañarlo a los campos. ¿Cuántos caballos llegaron a tener aquí, no sé? Más o menos, ¿se acuerda? No, porque para acá casi no dejaban entrar a uno. De chico no dejaban entrar. Pero sí vía uno allá por el lado de la calle, y yo, como le digo, venía las doctrinas y todo. Y yo veía que salían para el campo. ¿Dos son las caballerizas? Las caballerizas de Antiguas. ¿Cuántas caballerizas? A ver, a ver, vénganse. ¿Era, allí había unas? Allí, allí este había dos, aquí otras dos. Ajá. En esa padera había otras dos. Estaban salteados. Este cuadro que está aquí, era donde bañaban los caballos. El agua entraba del canal. Llegaba aquí el caballo, ahí lo metían. Y le empezaban a echar con una jícara, lo jabonaban. El caballo salía y ya lo volvían a amarrar. ¿Y acá qué era? Aquí atracito de esta padera, para allá, era la tienda de abarrotes. La tienda de abarrotes. Porque aquí el rico tenía carnicería, tenía tienda de abarrotes, y tienda de raya, y también en las bodegas, te daban maíz o frijol según lo que ocuparas, pero el sábado venía la cuenta. ¿Que venían muy recortadas? Sí, sí. No, pues el que no ganaba mucho, se imagina. Ahí están las listas. Donde decimos que, pues oiga, el que ganaba un peso y se endorgaba con dos, ¿qué hacía? Entonces no alcanzaba, de repente, ni para hacerse... No, nada, ni siquiera para comprarle unos barachitos al hijo, ni nada. ¿Y las familias vivían aquí? ¿Los trabajadores vivían aquí también o venían de...? No, no, aquí vivían porque les prestaban casas. Porque todas las casas que están alrededor de la hacienda, pertenecieron a la hacienda aquí. Órale. Entonces, como quien dice, se la prestaban. Y de aquí para allá era la tienda. Como que no alcanzó uno a imaginarse cómo... De barrote, tenía todo. No, ¿cómo podían vivir de esa manera, pues, no? El pobre era el entregado. Y trabajaban... Su horario era cuando salía el sol y cuando se metían, vámonos a la casa. ¿Era justo? Claro que no. Las tiendas de las famosas tiendas de raya. Así que vivían todos aquí. Ahorita, ahorita, ahorita. A ver, vamos a la tienda de raya. Vamos para que los conozcan. Mira, ¿eh? Esta es la tienda de raya. Sí. O lo que queda de la tienda de raya. Lo que queda, porque ya son ruinas. Pero aquí se hacía la raya de los piones que trabajaban para la tienda. El que... Pues el que ganaba en aquel tiempo un peso, pues ya se sentía rico, ¿no? Pero había gente que hasta salía bebiendo, porque había carnicería, podías ir a la carne. Había tienda de abarrotes, podías ir a los abarrotes. Podías también ir a las bodegas que te mencioné, para ir por maíz o frijol, o triguito para hacer un pan. Pero quedaba todo escrito aquí, ahí estaba un mostrador de madera donde te apuntaban y te decían, aquí saliste bebiendo. ¿Y alcohol también bebían? No, eso no. ¿No? ¿Ya era un lujo? No, ya era... Sí, no. Pero sí, te abarrote lo que quisiera. Entonces ya, cuando llegaba a la raya ya... No, pues te hacían la cuenta. Ya terminaban ellos pagando. ¿Cómo crees que les nombraban al que estaba allí? ¿Cómo? Tenedor de libros, porque era el que llevaba las cuentas. ¿Qué más tenemos, don Alfonso? Pues mira, aquí se sigue pues este tramo donde, pues aquí alineaban la gente. ¿Alineaban la gente? Sí, para que estuvieran formaditos, nada de que, pues todos vamos el montón, no. Aquí se ponía uno y enseguida el otro, así formaditos, para pasar por su raya. Y así sucesivamente, hasta cuando yo quiero contarles que se vino el agrarismo, le quitan todo el terreno, le dejan nomás la casa, y una casa que estaba allá más delante, que era donde vivía el hijo de Bodilón. Entonces él dice, no, yo ya quedo aquí con 105 hectáreas, mejor me voy a Guadalajara. Los que tenía kilos más apegados le decían, no, ¿por qué te vas, patrón? Nosotros te ocupamos aquí, pero ¿sabes lo que hizo? Dijo, no, yo mejor rento. ¿Vamos al cuarto del párroco? Vamos. Ese es el cuarto del párroco. Sí, miren, el hacendado aquí, que se llamaba Don Odelón Orenday, y su hijo Guillermo, tenían designado este cuarto para el sacerdote, porque lo tenían de planta para que dieran misa a diario, ¿eh? Y la misa nomás era para el rico, no podía ir el pobre ahí en casa delante de ellos, los pobres al trabajo. Entonces este cuarto tiene su historia, aquí durmió el señor Garibe Rivera, que fue el primero bispo de Guadalajara. Yo tengo su cama, se los digo, lo voy a decir. Tengo su cama donde durmió ese personaco. ¿Pero usted no duerme en ella? No, esto es una nieta de la que duerme. Las tablas están intactas, no han creado polilla. Están benditas esas tablas, es una cama bendita. Entonces, pues ese es el dato tan importante. No podemos entrar porque hay cosas que todo es un cuarto privado. Pues qué interesante todo lo que nos ha platicado hasta ahora Don Alfonso, pero todavía me debe una. A ver, dígame. Pues cuénteme la leyenda. Pero ¿qué le parece si vamos a sentarnos ahí? Ahorita vamos, se la cuento. Para que me cuente la leyenda. Muy bien. Pues listos, para que usted me platique, por favor, ¿cuántas leyendas existen aquí en la hacienda? Mira, pues existe primeramente la del dueño de aquí de la hacienda que precisamente le decían el catrín por la forma de vestir. Ajá. Cargaba sombrero de bombilla, eso es alto. Chaleco hasta acá, botas largas y cargaba un fuete en la mano. Entonces, pues hay varias personas que dicen que lo han visto. Si yo aquí ya trabajé 24 años y yo nunca lo llegué a ver. Nunca lo he llegado a ver. Eso quiere decir que yo no soy perseguido para los espaldas. Quiere, quiere, eh. Y como mi padre era el administrador, yo siempre que entraba aquí solo, decía, padre, ahí te encargo, que no me vayas a asustar el catrín. Regáñalo. Sí, pues. Dicen que hablándoles de frente a lo que son las ánimas, dejan de molestar, ¿no? Sí, a lo mejor sí. Y también hay otro que, pues que oye en la llorona, que grita, que dice, hay mis hijos, será o no será, ¿verdad? ¿Usted nunca ha escuchado tampoco a la llorona? Sí, una vez, sí. ¿Y visto algo? No, no, visual, ¿no? Como te digo, yo aquí trabajé muchos años y yo ni en los... Es más, cuando había aquí fiestas, yo me quedaba solo y nunca llegué a ver nada. Entonces, para mí, pues, a lo mejor sí existe. Porque, como te digo, se fue con rencor porque le quitaron más de 5 mil hectáreas. No le quitaron nomás la casa. Le quedó la casa y la casa de su hijo y 105 hectáreas para que trabajara, pero no quiso. Tomó las decisiones y se fue para Guadalajara. Aquí dejó gente administrar. Y se quedó resentido y por eso luego se aparece... Y por eso se aparece usted a la gente, porque le deja en su casa. Pues, si se nos aparece, que se sienta a comer el pozole con nosotros. Seguro lo invitamos, claro que sí. Don Alfonso, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Por darnos tantos datos y tanta historia. Gracias a ustedes. Esperemos que todavía sigan muchos años por aquí. No, pues. Y que pronto vengamos de nuevo para que nos siga platicando. Dale, 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 que gusten, aquí estamos. Don Alfonso. Muchas gracias. Aquí tiene un amigo. Aquí tiene otro. Gracias. Continuamos, vamos a comer. ¿Qué tal, amigos? Pues, la verdad, muy contento con la respuesta obtenida por parte de todos ustedes para nuestro programa de Haciendas y Leyendas. Sigan mandando sus opiniones y comentarios. Créanme que todos los hemos tomado en cuenta para hacer un mejor programa, porque ustedes se lo merecen. ¿Qué les pareció el capítulo de hoy? Don Alfonso, la verdad es que se portó excelente acompañándonos a conocer a más de la Hacienda. Por favor, no se pierdan el próximo capítulo. Es un capítulo lleno de corazón y vale la pena verlo. Los espero aquí el próximo miércoles a las 19 horas en Haciendas y Leyendas. Por favor, recuerden suscribirse, compartir, enviar, dar campanita, todo lo que tengan que hacer necesitamos de ustedes para seguir adelante. Les mando un abrazo, cuídense mucho y aquí nos vemos. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Quizá cuando andamos caminando por la ciudad o vamos transitando nos hemos encontrado gente de otros países que nos piden algún tipo de ayuda. Esto es algo común en la ciudad. Y para conocer un poco más lo que es este fenómeno, estamos en FM4 y estamos con Gabriel Covarrubias, que es el responsable de comunicación social de esta institución. ¿Qué tal Gabriel? ¿Cómo estás? Hola Pacheco, ¿qué tal? Gracias por venir, gracias por visitarnos aquí. No, gracias por invitarnos. Gracias por invitarnos. Oye, vámonos de lleno. ¿Qué es FM4? ¿Y a qué se dedica FM4? Mira, FM4, el nombre de la organización es una asociación civil, una ONG, que se llama Dignidad y Justicia en el Camino. FM4 es el nombre común por el que se nos conoce. Y aquí este lugar es el Centro de Atención a Migrantes y Refugiados. Entonces en esos tres conceptos ya te das una gran idea de lo que somos, ¿no? Dignidad y Justicia en el Camino, Centro de Atención a Migrantes y Refugiados y FM4 Paso Libre. Por eso abogamos, ¿no? Somos una organización que brinda ayuda humanitaria y defiende los derechos humanos de personas migrantes y refugiadas. Nosotros como mortales comunes, ¿qué podemos hacer para apoyar a la institución? Pues mira, esto es muy importante. Toda la ayuda que aquí brindamos, todo es posible gracias a la empatía y solidaridad de las personas aquí en nuestra comunidad de Guadalajara. O sea, recibimos ayuda en alimentos, en medicamentos, ropa, así como apoyos económicos, tanto de congregaciones religiosas, de escuelas, de empresarios y de la sociedad en general. ¿Qué te parece si invitas a todos los que nos están viendo a que se acerquen a FM4? Acérquense en el momento que quieran. Muchas gracias. Gracias. Pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales, FM4 Paso Libre, Facebook, Twitter, Instagram, todas. Y mándenos un mensaje. Bueno amigos, y recuerden, todos somos viajeros. Esperamos su apoyo. ¡Gracias! 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 Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora, aquí, en De Haciendas y Leyendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!